Y en otros temas amigos, perdón, nuevamente, lo que pasa es, hay demasiada luz aquí, pero lo que sí tienen que brillar este fin de semana también es en la NFL, tenemos partidos hoy a finales de conferencia y quedan, sí, cuatro equipos definitivamente, ¿quiénes quedan? Se preguntarán. Para actualizarlos quedan los 49ers contra Green Bay en la conferencia nacional y del otro lado tenemos a los jefes de Kansas, que de hecho se apasionaron un partido espectacular. No sé si a ustedes les gusta el fútbol americano, espero que sí, véanlo, denle la oportunidad. Por ahí tenían la desventaja contra los tejanos el domingo pasado, dieron completamente la vuelta y pusieron una nueva marca de puntos. Patrick Mahomes es el líder, no sé si le va a alcanzar para hacer el nuevo Tom Brady, siempre están las comparaciones odiosas, pero así es en el deporte y también incluso en la vida. Mis pronósticos para estos dos partidos que quedan de paso o de cara ya al Super Bowl, creo que Kansas se merece avanzar definitivamente por el lado americano, reitero, frente a los Titans, que no se habla mucho, pero creo que los jefes están listos para llegar al Super Bowl. Y del otro lado la tradición, a mí me parece que son los equipos muy tradicionales, pero ahora Green Bay tomará la estrafeta y tal vez se pueda enfrentar o se enfrentará, en mi pronóstico, frente a los jefes de Kansas, en Miami, el 2 de febrero. Muchas gracias.